Hola, este espacio se llama VoxVox y acá intento explicarte todo lo que pasa en el automovilismo argentino. Como sabrás, existe un conflicto entre el automóvil argentino y la Asociación Corredora de Turismo Carretera. Se están disputando el poder deportivo en la Argentina. Hoy hay una grieta en el automovilismo, está dividido en dos, por un lado la ACCA, por el otro lado la ACTC. Y como era de esperarse, ahora se metió la Federación Internacional del Automóvil. Fabiana Eccleston, que es la esposa de Bernie Eccleston y además es la vicepresidenta de la Federación Internacional del Automóvil para Sudamérica, le mandó una carta en el día de ayer, 16 de octubre, a César Carman, que es el titular del automóvil argentino, hablando de varios temas. Por un lado, felicitando a Argentina por tener nuevamente a un piloto compatriota en la Fórmula 1, Franco Corapinto, y por el otro lado, haciéndose eco de esta problemática que divide al automovilismo argentino. Y esto tiene un punto interesante, porque Eccleston, en esa carta que te comparto, destaca que entiende que Argentina quiere recuperar sus fechas a nivel mundial. Por un lado, el Campeonato Mundial de Rally, que no se realiza en nuestro país desde 2019, y por el otro lado, la Fórmula 1, que se disputó por última vez en 1998. Y como sabrás, Daniel Scioli, el Secretario de Turismo y Deportes de la Nación, ya hizo pública su intención de tratar de recuperar la fecha en un futuro cercano. Bueno, la cuestión es que cualquier país que pretende ser parte de una fecha por un Campeonato Mundial, obviamente tiene que ser un país cuya autoridad deportiva nacional esté reconocida por la FIA. Y eso pasa con el automóvil argentino. El ACA es esa autoridad deportiva nacional que tiene el poder otorgado por la FIA. El tema es que, lo que se necesita también, es que el automovilismo a nivel local esté bien organizado y acorde a lo que es el Código Deportivo Internacional. Y justamente, a raíz de este conflicto entre el ACA y la CTC, ese punto no se cumple. Es decir, hoy el automovilismo argentino no está sujeto a lo que dice el Código Deportivo Internacional, porque hay dos entidades que luchan por el poder deportivo. Ahora te voy a leer la parte más saliente de esa carta que Fabián Eccleston le mandó a César Carma. Dada la situación institucional entre la CDA del ACA y la CTC, sería del interés de la FIA resolver las diferencias y que todo el automovilismo argentino se organice cumpliendo con el Código Deportivo Internacional. Juntos con nuestra colaboración podemos proyectar la actividad a nivel internacional sobre una sólida base de calidad deportiva e institucional local. En síntesis, para que la Argentina, a través de su autoridad deportiva nacional, que es el ACA, solicite una fecha por un campeonato mundial, que puede ser el Mundial de Rally o puede ser la Fórmula 1, sí o sí el automovilismo tiene que estar bajo una misma órbita, que en este caso sería el Automóvil Club Argentino. En repetidas oportunidades, si has visto los otros videos que he realizado sobre este tema, parezco reiterativo, pero creo que tanto el ACA como la CTC tienen que dejar sus diferencias de lado, de una buena vez por todas reunirse, no importa quién llame a quién para generar esa reunión, es más, para mí, aquel que llame primero para generar ese encuentro va a recibir el aplauso de toda la comunidad del automovilismo argentino. Tienen que sentarse, limar sus diferencias, tratar de llegar a un acuerdo, organizar el automovilismo argentino como se debe, es decir, esto no le viene bien a nadie, ni a los pilotos, ni a los equipos, ni a las categorías. Además está decir que para mí habría que aprovechar la situación para organizar esto de una buena vez por todas, no puede ser que haya la cantidad de categorías que hay, más teniendo en cuenta que la mayoría son similares, o sea, son todas parecidas, mismos autos, prácticamente mismos reglamentos y demás, esto no puede ser, esto tiene que servir para organizar de una buena vez por todas el automovilismo argentino. No sé cómo va a ser, o sea, si me preguntas a mí cómo sería, la verdad que no sé, yo creo que hay una cosa que es que no se negocia, que el ACA tiene el poder deportivo otorgado por la FIA, y eso me parece que no se negocia. A partir de ahí, lo que después quiere hacer el ACA con la CTC es otro cantar, de hecho en algún momento, cuando este conflicto no es nuevo, además está decirlo, ya en 2001 había sido el conflicto anterior también que fue bastante serio, en ese momento la CTC reconoció al automovilismo argentino como el ente con el poder deportivo. Bueno, ¿por qué no puede llegar a suceder eso? De vuelta, pregunto. Y a partir de ahí, organizar, bueno, vos te haces cargo de estas categorías, yo me hago cargo de estas categorías, seguimos estos lineamientos y todos felices y contentos. Bueno, me gustaría saber qué opinas acerca de esta situación, qué te parece que la FIA se esté metiendo en lo que pasa en el automovilismo argentino, más teniendo en cuenta que sí o sí esto tiene que estar arreglado si queremos, si pretendemos, si pretendemos ir a buscar una fecha por el Mundial de Radio, la Fórmula 1. Después, si están las condiciones dadas para que se realice cualquiera de esos dos eventos, es otro tema, pero por lo pronto, sí o sí, esto tiene que estar organizado de una buena vez y por todas. Denlo en los comentarios y ya sabés, si te gustó el video le das un like, también te puedes suscribir al canal, activar la campanita de notificación y por supuesto, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!